y poder compartir. Entonces, sigo. Entonces, este proyecto nace de un contexto en el cual, bueno, nosotras desde el observatorio estamos llevando a cabo, junto con el ayuntamiento de Orche, una serie de actividades en torno a estas temáticas de custodia del territorio, ¿no? A través de la recuperación de parcelas en desuso, trabajando con propietarios privados para poner en marcha iniciativas de huertos agroecológicos con enfoque, por un lado, de autoconsumo, huertas comunitarias, con un acompañamiento, una formación, y por el otro, que sería como la fase 2 de esto, ¿no? Para las personas que desean profesionalizarse, pues un programa de coemprendimiento con enfoque agroecológico. Y todo esto lo llevamos, lo estamos llevando a cabo desde el 2020 y por fases, y en la actualidad, pues, o sea, en los últimos meses hemos estado en el marco de este programa de coemprendimiento incorporando también las vías de comercialización para estos coemprendedores a través de canales cortos de comercialización en el municipio. Esto lo hemos presentado en noviembre, no sé si algunas personas ya habéis tenido conocimiento de esta iniciativa, está, si queréis os puedo pasar, facilitar contenidos y, bueno, a través de la web del ayuntamiento donde está emplasmada toda esa información. Entonces, pero también existen otras iniciativas en el territorio, ¿no? Con esta perspectiva de recuperar la actividad agraria, facilitar el acceso a la alimentación saludable con un enfoque de agroecología soberana y alimentaria y también el fomento de iniciativas socioeconómicas y con la perspectiva de generar oportunidades de empleo y también de consumo responsable. Tenemos un marco en Castilla-La Mancha, nos encontramos con un marco favorable, con disposiciones a favor de la venta directa, a favor desde ya varios años de la economía circular, ¿no? Y del consumo responsable, con lo cual hemos visto, pues, interesante empezar con esta iniciativa, cuyo fin tiene de generar, empezar a crear las condiciones favorables para el desarrollo de estas iniciativas, tanto juntando economía circular y canales cortos de comercialización a través del fomento, pues, de soluciones de reciclar, de reciclaje, reducción de los residuos en el ámbito concreto de la producción y consumo alimentario y también, pues, identificar las iniciativas que hay en el territorio con la perspectiva de generar sinergias, ¿no? Entre todo lo que existe por un lado y por el otro, ¿no? Del sistema alimentario, desde la producción hasta el consumidor final, ¿no? Y todos los eslabones en esa cadena. Y también ponemos el foco también en la restauración colectiva y la compra pública. Y en todo esto, uno de los agentes que nos parece muy clave son las administraciones locales y territoriales. Entonces, tiene esa perspectiva, ¿no? De juntar economía circular y canales cortos de comercialización con esa perspectiva de ida y vuelta, trabajando a esos tres niveles. A nivel de producción, pues, fomentar la actividad agraria con enfoque agroecológico, fomentar que esos productores apuesten o diversifiquen sus formas de comercializar y sus canales a través de la venta directa o a través de sistemas de distribución, pero reduciendo al máximo el número de intermediarios. A nivel de consumo, fomentar ese consumo responsable. Y también, a la par, como parte de ese consumo responsable, también la reducción de los desperdicios y la separación de los residuos. Y a nivel de reciclaje, pues, trabajar la reincorporación de los residuos orgánicos como enmiendas en las explotaciones de manera a ahorrar para el sector productivo. Sobre todo, pues, los insumos externos y generar incluso oportunidades de ingresos complementarios para ellos. ¿Cómo lo estamos...? ¿Cuál es la metodología? Pues, primero, en una primera etapa hemos estado y seguimos haciéndolo, tratando de identificar los recursos y los agentes que ya apuestan por esas acciones, actuaciones, que están implicadas en esos ámbitos. Luego, a través de esas pildoritas, mejorar las competencias de ricoprácticas, tanto de las administraciones locales, para ver cuáles son esas herramientas, viendo que como la restauración colectiva, por ejemplo, una forma, como otras, pero es una de ellas como una palanca para poder incorporar esas medidas de transición y el sector productivo. Y también tenemos, prevemos un acercamiento a la restauración colectiva, pero privada, el sector de las empresas de catering, de hostelería. Y la idea es, tras realizar esa serie de píldoras, poner en marcha una experiencia piloto, como muy puntual y acotada en el tiempo, pero para poder ir viendo, pues, cómo sacar, evaluar esta experiencia y con la posibilidad luego de replicarla. Habrá, estará acompañado, todas esas actividades estará acompañadas de actividades de sensibilización también y evaluación. Bueno, este es rápidamente lo que os acabo de comentar, pero puesto en cronograma, ¿no? Y bueno, a la par que seguimos desarrollando la iniciativa, las iniciativas en el municipio de Orche, donde también hay este programa de comprendimiento, pues la idea es relacionar todo esto en estas diferentes fases. Y ahí, aquí me quedo yo para esa introducción y voy a dar paso a Esther. No sé si tenéis alguna pregunta sobre el proyecto en sí, su planteamiento. Si queréis, podéis hacer esa pregunta. Bueno, si no es el caso, entonces Esther, adelante y nos íbamos con la sesión número 2 sobre reducción de residuos. Vale, Charlotte, pues muchas gracias. Bueno, veo que creo que hay dos personas que estaban también presentes en la sesión del martes. Entonces, bueno, pues voy a intentar ser un poco breve porque el inicio de la presentación estaba compartida para estas dos sesiones. Voy a compartir pantalla. Bueno, aunque ya me ha presentado Charlotte, yo soy Esther de Agresta, colaboro en el proyecto. Bueno, mi ordenador está hoy de vacaciones, creo. Si me podéis confirmar, creo que todavía no veis la pantalla. Todavía no. Vale, porque se ha quedado todo congelado. Pero suele responder. Vamos a darle unos segundos. Bueno, voy introduciendo mientras responde. El objetivo de la sesión de hoy es, como empezamos a introducir en la pasada, estamos trabajando desde la administración pública con el ODS 12, que tiene un carácter bastante transversal. En la sesión pasada estuvimos comentando acerca de cómo reducir el desperdicio alimentario, las metas que hay también en este horizonte que marca la Agenda 2030. Y bueno, veíamos que así como un resumen muy rápido, que la estrategia de reducción de desperdicio alimentario de Guadalajara ya establece el mismo reto que la Agenda 2030, que reducir a la mitad del desperdicio alimentario. Como veíamos también en la sesión... Perdonad, siga esto. No comparto, ¿verdad? ¿Quieres mandármela y la comparto? Ah, perfecto. Y ahora sí. De repente. Es que queda tanto que de atención. Vale. Pues entonces voy a intentar esto, hacerlo como se hace, modo presentación. Aquí. No, esto no. Sí. Aquí, aquí. Es que si no me lo va a pasar solo. ¿O no? Bueno, vamos a ver. Bueno, iba comentando que estábamos trabajando en el ODS, voy a ir ya un poco a la parte de la presentación. Trabajábamos con el ODS 12, que tiene un carácter transversal. El ODS 12 se centra en garantizar las modalidades de consumo y producción sostenibles. Bueno, he dado por hecho que todos aquí sabemos que son los ODS, son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que marca, que vienen definidos desde Naciones Unidas y marca esta Agenda 2030, que digamos que marca, bueno, la verdad es una batería de metas muy ambiciosa a nivel global, que luego se va a ir traduciendo y transponiendo a las normativas ya nacionales, autonómicas y locales, ¿no? En este sentido, pues veíamos que en el, bueno, vamos a tratar el, decía, el ODS 12 y dentro de las distintas actuaciones que comprende este objetivo, veíamos que tres son las más apropiadas para trabajar desde la administración pública. Y es un poco en la línea que van estas tres píldoras formativas más teóricas, ¿no? La cuarta sería esta experiencia práctica que comentaba Charlotte al principio. Entonces, en la pasada hablábamos de desperdicio alimentario, en esta vamos a tratar la prevención reciclada de reutilización de residuos y en la siguiente se tratará la compra pública verde. Bueno, esto ya lo he comentado, ¿no? Que el objetivo, la meta del desperdicio alimentario era reducir a la mitad, ya en la sesión pasada, que está grabada, la podéis ver si tenéis curiosidad, hablábamos un poco de esta foto que tiene Guadalajara, que además ya se ha puesto manos a la, Castilla-La Mancha, como comunidad autónoma, ya se ha puesto manos a la obra elaborando una estrategia contra el desperdicio alimentario, o sea, que ahí ya se pueden encontrar planes de acción, información, ¿no? La foto que tiene ahora mismo cada municipio de Castilla-La Mancha y, bueno, ahí os invito a que veáis la presentación puesto que nos deteníamos más en ese ODS. El objetivo de esta sesión va a ser tratar el tema de residuos. En este sentido, vamos a encontrar la meta 5 del ODS-12 que habla de reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. ¿Veis aquí en la presentación esta foto que es la pirámide jerárquica para la gestión, para actuar en gestión de residuos? Yo casi que desfiguraría esta imagen porque lo más importante es actuar en la prevención. Actuar en la prevención significa también actuar en la sensibilización, en la formación y tiene esto para las administraciones públicas. Yo creo que es necesario tener en cuenta que tiene una fuerte necesidad de inversión puesto que la comunicación también cuesta dinero. Aparte de proponer quizá otro tipo de actuaciones como pudimos ver en la anterior desperdicio alimentario que pueden ser, yo qué sé, fomentar la... o sea, evitar el residuo antes de que se genere aprovechando comida que todavía puede ser útil. Vamos a ver cómo en Castilla-La Mancha, en concreto, bueno, por extensión en Guadalajara, se ha enfocado mucho desde la administración trabajar en el residuo biodegradable, esto incluye los restos de comida, ¿vale? Y luego en esta pirámide jerárquica de actuación vamos a tratar también, nosotros vamos a ir por orden tratando de que cuando ya un residuo sea considerado residuo, es decir, cuando ya no hayamos podido actuar en la prevención, pues preparemos para la reutilización, el reciclado, la valorización, material, energética y por último, la deposición en vertedero. Aquí se trae un dato de lo que se recicla en España que es entre el 25 y el 35% y luego que más del 50% se elimina en vertedero. Esto, bueno, es un dato bastante devastador porque quiere, y además es que a la hora de dar datos, sobre todo, bueno, cualquier temática, pero es como muy difícil sacar estadísticas realmente de impacto porque, bueno, los números se pueden poner de cualquier forma, pero este dato del 50% que se elimina en vertedero se entiende como que, o sea, no incluye todo lo que no se está evitando llevar a vertedero. O sea, es que hay mucho de ese 50% que podríamos estar evitando. Bueno, para algunos objetivos, así para alcanzar desde la administración pública y para actuar en esta pirámide, pues puede ser reducir los residuos que se generan ya directamente en el municipio, reducción de los residuos plásticos, que por el impacto ambiental que tienen, reducción del desperdicio alimentario, gestión de residuos municipales en comercios e industrias, hacer como un poco este puente con la industria y los comercios como fuentes de generación de residuos importantes y normalmente como bastante, que tienen bastante relevancia en peso de residuos generados. La limitación de la eliminación en vertedero, es decir, encontrar otras alternativas, veremos algún ejemplo más adelante. Trabajar también la preparación para el reciclado o la reutilización y luego actuar en un tema que es candente aquí en Castilla-La Mancha y también en Guadalajara, por tanto, que es actuar en la recogida separada, que además es obligatoria, sobre todo en el tema de bioresitivos. Trae aquí también unas notas sobre lo de S7 que voy a dejar pasar, puesto que va a ser el contenido de la siguiente píldora, que ya os contará una compañera cómo trabajar en ese sentido. Y bueno, de rescato aquí también los retos que ya los hemos comentado, que si nos centramos en el 5, vamos a reducir considerablemente. Aquí no hablamos de números, pero cuando bajemos al nivel Guadalajara, sí vamos a concretarlo ya en números. Estábamos yendo como de este marco global, vamos a intentar bajar más a lo local y para ello nos vamos a ir, vamos a atender a este marco legislativo que tenemos actualmente que atender desde Guadalajara. Tenemos la ley que salió hace muy poquito, en 2022, sobre residuos y suelos contaminados por una economía circular. Rescato aquí que hay una definición ya, bueno, que se define por ley lo que es un residuo biodegradable y bueno, está aquí, la podéis ver escrita. Hablan de residuos alimentarios, de la fracción vegetal de parques y jardines y hogares, habla también de restauración mayorista, servicios de restauración colectiva. Bueno, al final, un bioresiduo va a ser todo aquel que pueda ser biodegradado. ¿Vale? Bueno, que si alguien tiene alguna duda de este respecto puede preguntar, pero, bueno, lo importante de esa ley, puesto que no establece, digamos, plazos más allá de lo que le hacía la ley de 2011, sí en ciertos puntos de cómo se transportan los residuos, de ciertos registros que hay que entregar al ministerio, etcétera. Bueno, sobre todo, me pareció importante aquí traer la definición. Luego tenemos el plan de prevención y gestión de residuos de Castilla-La Mancha que comprende 2023-2030, que es un documento o marco de planificación y, bueno, define como directrices básicas en producción y gestión de residuos, así como metas a alcanzar en este horizonte temporal. Y luego, lo que creo que es más de aplicación, más importante, y que sí que ya establece una obligatoriedad en el tiempo y para cada tipo de municipios, la estrategia regional sobre bioresiduos de Castilla-La Mancha, que, bueno, que se centra sobre todo en el tema de bioresiduos, para que os hagáis una idea de la bolsa general de residuos, los bioresiduos suelen estar casi siempre en torno al 50% de la composición total de la bolsa. Esto quiere decir, esto es muy importante tenerlo en mente, porque cuando actuemos sobre los residuos biodegradables, va a ser un residuo en el que nos va a ser muy fácil, bueno, muy fácil, que va a ser fácil de identificar, fácil de encontrar soluciones, no puede que no tan fácil la consecución de resultados, pero sí que va a ser nuestra diana, puesto que representa mucho porcentaje de la cantidad de residuos que se genera, tienen soluciones ya muy trabajadas y nos va a ser muy fácil conseguir resultados. O sea, ya está muy orientada el tipo de actuaciones que vamos a hacer y nos va a suponer en la totalidad de la actuación en cuanto a gestión de residuos incluidas en las otras fracciones, vamos a ver resultados en porcentaje muy significativos, puesto que ya estamos actuando sobre el 50% de la generación. Vale, si alguien quiere hacer algún comentario o tal, sentidos totalmente libres de interrumpir en cualquier momento, ¿vale? Bueno, decía que la estrategia de bioresiduos de Castilla-La Mancha ya establece como un plan de acción muy definido con plazos, esto traigo aquí como lo más rescatable, el plan de acción viene trabajado de pasos previos a la elaboración de esta estrategia, no es que esta estrategia salga de la nada, ya Castilla-La Mancha venía trabajando en otros aspectos y además ya había detectado problemas, sobre todo en cuanto a la acumulación de basura en vertederos, en cuanto al incremento de tasas de tratamiento en vertedero, se ve con la necesidad ya no solo por las directivas europeas sino se ve con la necesidad de actuar por la propia colmatación y falta de una gestión alternativa de los residuos que se están generando, entonces en este sentido establecen cuatro etapas en el plan de acción que la primera es la adaptación de las instalaciones de tratamiento biológico para intentar dar salida al residuo biológico y no depositarla en vertedero, luego hacer una campaña de información, sensibilización, implantación para empezar a recoger una recogida selectiva más sistematizada, esto nos vamos a fijar en el bioresiduo pero es verdad que hay otro tipo de actuaciones y esfuerzos para el resto de fracciones, luego en la etapa 3 ya se hace una implantación recogida de la fracción orgánica, esto es fracción orgánica de residuo municipal del bioresiduo como propuesta de contenerización, sistema rutas de recogida destino de la fracción y luego una etapa 4 en la que se va a fomentar el compostaje comunitario en el calendario de implantación de la recogida selectiva cuando empezamos a trabajar esto la verdad es que siempre pasa igual parece que tienes un horizonte temporal como amplio y resulta que ya estamos en 2023 ya se acaba esta fase de implantación y bueno me gustaría hacer así como una breve ronda de preguntas si tenéis implantado en vuestro municipio ya la recogida selectiva porque hasta 2020 eran municipios mayores de 5.000 habitantes e industrias agroalimentarias y luego para el 31 de diciembre de este año ya es el resto de municipios es decir todos los municipios de Castilla-La Mancha ya tienen que tener implantada a final de este año el sistema de recogida selectiva bueno no sé si queréis hacer aquí una breve ronda de preguntas hay alguien que tenga instalada vamos a hablar en positivo quien sí tiene instalada la recogida selectiva en su municipio no yo quería decir no en Albalate por ejemplo no está instalada y somos mil habitantes hasta antes del 31 hay que instalarlo según vuestra estrategia regional sí ah vale pues aquí de momento no se ha hecho nada de eso estoy segura Yolanda tranquila que habrá municipios de más de 5.000 habitantes que no lo tengan aún instaurado o sea el tema de residuos siempre va un poco bueno residuos y otros tantos objetivos así sobre todo con los que suponen grandes cambios suelen dilatarse en las metas que se propone a veces desde los despachos luego la realidad pues no no parece tan sencilla y articular además esto tiene problemas muchas veces pues con los con las contratas de que tienen ya la gestión de residuos en cada municipio que tienen un horizonte temporal diferente a estos objetivos entonces ya hace muy complicada el cambio de modelo pero pero bueno si está bien que tengas en mente y por ejemplo se me ocurre la junta no sé si esto será la junta tiene previsto a los pequeños municipios asesorar o a ver yo como ciudadana yo hablo como ciudadana sé que en Guadalajara sí está implementado pero solamente lleva desde este año y va con retraso y me consta que hay muchísimos municipios que no lo tienen y deberían tenerlo respecto a difusión divulgación que son los ayuntamientos los competentes en la recogida entonces a través de las distintas instituciones que haya bien a través de la diputación consorcio pues es un tema que debéis trabajar claro sí sí claro claro sí sí claro a mí me parece muy interesante pero yo aquí en el ayuntamiento veo que ni se habla de ese tema no está en la agenda en la cabeza de los políticos ya pero está en la ley ya está en la ley yo quería traer también lo que has dicho Ana que hay mucho retraso en general o sea no me parece nada extraño que que no estéis todavía como ni ni con ello en la cabeza porque parece además este en la recogida selectiva parece que todavía es algo voluntario y no lo es pero bueno pues es que son cambios a lo mejor que también suponen presupuesto y tal entonces articular todo esto no creo que sea sencillo pero bueno está bien Yolanda que apuntes el dato que sepas que si Guadalajara lo ha implantado recientemente bueno pues también supongo que a la hora de tomar bueno si hubiera contemplado algún tipo de penalización pues hombre tendrán que ser laxos porque no si un municipio que tiene más obligatoriedad le está acostumbrado bueno pues yo creo que es entender que estas cosas vayan lentas Una pregunta para Ana o bueno algunos de sus compañeros hay datos en la actualidad sobre el número de municipios que sí o sea como la situación actual con respecto a esto esta aplicación de la ley el nivel de avance en cuanto al número de ayuntamientos municipios que ya están se han puesto al día Yo no tengo ni idea Charlotte a ver yo estoy en la delegación de Guadalajara y en servicios centrales entiendo la mayoría de las competencias las tienen en Toledo yo desconozco datos no te puedo decir Yo sí te puedo traer Charlotte porque bueno pues indagando en toda esta materia sí que hay planes anuales que esto ya es por ley desde la de 2011 hay obligación de dar datos acerca de gestión de residuos y la provincia de Guadalajara emite un plan una memoria anual en esta ahora voy a dar algún dato no estar tu pregunta es más interesante porque hablas de consecución de lo ya dispuesto en la en la ley pero los datos de la memoria serán de una forma ligeramente diferente ¿no? hablan de cantidades totales o sea no puedes ver ese grado de consecución para los municipios pero bueno también es de por reconocer creo que el hecho de que ya exista una estrategia definida con plazos cortos tal bueno pues es una es es un avance ahora quizá pues mira estamos detectando aquí que quizá falta un poco más de o una comunicación más efectiva de cara a los municipios para que sepan realmente cuáles son sus obligaciones en la gestión de residuos trae aquí además bueno algún otro objetivo de esta estrategia ¿vale? que es como la un poco a medio plazo tiene como objetivo en 2025 bueno con todos estos objetivos que podéis ver aquí de prevención en origen recogida selectiva reciclado exposición en vertedero y reducción de emisión de gases de efecto invernadero tiene un objetivo 2025 que es el 55% de preparación para la reutilización y reciclado ¿vale? yo soy muy partidaria de hablar siempre o sea tratar estas cifras en no sé cómo decirlo como un poco en relacionándolas siempre de forma proporcional a a un año base de cálculo puesto que no es lo mismo tratar preparar el 55% de 100 toneladas en las que estemos hoy que preparar el 55% de 50 toneladas si hemos conseguido reducir mañana ¿no? entonces bueno estas cifras a veces hacen que se pueda jugar con estas o sea que puedes cumplir la ley quizá cumpliendo porcentajes pero que creo que es muy importante trabajar en la prevención esto nos va a ahorrar siempre costes y nos va directamente a hacer conseguir prácticamente el resto de objetivos o va a hacer que sean mucho más fáciles bueno en cuanto a prevención se pretende reducir un 10% en peso y alcanzar un 15% en 2022 de acuerdo a la ley estatal esto bueno esto es una de las cosas que se puede trabajar en el desperdicio alimentario ¿vale? como idea luego la recogida selectiva bueno ya lo acabamos de comentar antes tiene bueno es que aquí estamos mezclando distintas legislaciones ¿vale? que aplican a Castilla-La Mancha entonces bueno que tenemos la fase 1 y 2 que acabamos de ver ¿vale? para los municipios de menos y más de 5.000 habitantes y luego también en la ley de economía circular se habla de los textiles para 2025 y de peligrosos en origen 2025 yo hoy no me quería meter en más que el bioresiduo porque creo que ya es suficiente y se enmarca mucho mejor dentro del del proyecto en el que estamos incluyendo estas píldoras y además porque supone un porcentaje suficientemente de peso para que los resultados sean significativos en cuanto al resto de objetivos ¿vale? bueno no me voy a repetir más ¿vale? voy a ir pasando algún dato como decía Charlo preguntaba pues aquí traemos algún dato de Guadalajara y a mí me parece interesante esta gráfica que está esta es de la memoria anual de 2021 2022 todavía no se ha publicado pero bueno podemos ver una evolución en cuanto a que en cuanto a los residuos ahí me he comido el título perdonadme estos son las toneladas recogidas ¿vale? esto es la generación y como veis no estamos con una tendencia a reducir estos son las tres perdón esto de Guadalajara Vega de Henares y el resto de provincia Guadalajara es Guadalajara ciudad más Vega de Henares es un servicio mancomunado es eficientemente grande para tener como una una posición en la gráfica independiente y luego estaría en el resto de municipios y otras mancomunidades ¿vale? que hay otra gestión de residuos mancomunada que hay en el resto de la provincia ¿vale? yo creo que aquí podemos ver que no existe una tendencia realmente a la reducción ¿vale? o sea que no estamos aunque es verdad que los datos van desde 2016 y nosotros estaríamos fijándonos en la estrategia bueno no la referencia al año base es 2016 pero si hubiéramos empezado a actuar en 2020 creo que no estamos consiguiendo no estamos caminando hacia los objetivos de reducción puesto que aumentamos en todos en los tres puntos de medida luego aquí perdonad aquí ya sí que está puesto el título la recogida selectiva por las tres por anualidades ¿vale? en este sentido creo que sí que podemos detectar que ha habido una mejora vamos recogiendo cada vez más que nos confundan los colores no son fracciones son años ¿vale? porque la codificación en residuos es muy es como muy importante pero bueno estos son anualidades entonces creo que aquí sí podemos ver una tendencia hacia mejorar ¿no? en 2000 en Vega de Nanes bueno hemos visto hay una bajada bueno sigue manteniendo una tendencia positiva entonces bueno yo me quedaría que con un dato positivo en esto ¿qué quiere decir? ¿en qué podemos traducir? hay municipios que ya han empezado a hacer una recogida selectiva y se han empezado con la recogida selectiva de orgánica esto es un cambio de tendencia que va a acusar mucho estos datos luego en materiales recuperados ¿vale? que era otro de los objetivos que tenía la estrategia ¿no? en cuanto vamos a preparar para la reutilización aquí la memoria trae lo finalmente recuperado ¿no? ¿cuánto de eso preparado para la reutilización ha sido efectivo? pues vemos que aquí sí que los colores van por fracción y vemos que en el vidrio mal en el papel la tendencia de repente se invierte en el plástico sí que hay una tendencia positiva parece que ha habido mucho marketing también a nivel general ya a nivel global sobre el plástico entonces esto puede que haya hecho incidencia a mí me parecería muy útil trasladar estos datos con la inversión en comunicación y sensibilización que se ha hecho en este aspecto ver si en algún momento en el que la tendencia era positiva por ejemplo aquí en el cartón y papel se hizo algún tipo de campaña de marketing ¿no? sobre reutilizar el carbón y tal luego en el aluminio vemos que sí que hay una tendencia ligeramente positiva y en los férricos pues fluctúa un poco y no podemos deducir mucho esto del recuperado sobre todo en férricos y aluminio tiene mucho que ver con los sistemas de tratamiento es decir con las plantas de compostaje perdón a lo mejor me estoy extendiendo mucho ¿no? Charlotte que no estoy controlando mucho el tiempo como este tema ya me... más bien más bien bueno y nada y por último ya de datos de Guadalajara quería traer el bioestabilizado ¿vale? y nada que esto tiene una tendencia también que fluctúa tiene un fuerte impacto en 2018 y luego pues la verdad es que en términos globales o sea la comparativa neta desde 2016 la verdad es que es negativa y esto pues bueno pues es una destina que hay muchísimo margen de mejora y de hecho creo que es el foco de actuación donde vamos donde se podría centrar la actuación desde la administración pública bueno luego he traído aquí unas modalidades para la recogida selectiva puesto que es una de las digamos que vamos a considerar que una de las maneras de actuar en la prevención lo dejamos en la actuación en el desperdicio alimentario es que ahí se puede hacer ya mucha incidencia en la reducción del bioresiduo y ahí ya lo hablamos entonces pasamos directamente al siguiente objetivo en residuos que sería la recogida selectiva hay diferentes opciones está el contenedor en la calle que es el más utilizado es el más común que puede estar soterrado en superficie puede estar dentro de la comunidad de vecinos fuera bueno luego la recogida neumática que es este que va como con tubería que bueno tiene que tener también bueno esto depende ya de si este sistema ya estuviera instalado para otra fracción pues sería como añadir la marrón de bioresiduo si no puede que la inversión sea demasiado alta para empezar a hacer este sistema para todas las fracciones y luego estaría el puerta a puerta que de cara al bioresiduo la verdad es que puede ser que mejor resultado tenga sobre todo si estamos en municipios pequeños puede ser interesante valorar esta opción es caro puede que cueste más que poner un cubo pero los resultados pueden resultar menos caros es decir a la larga es estas cosas que inviertes en un punto en el que va a tener como mucho más impacto en la ciudadanía puesto que la va a a vincular más con este proyecto y luego si ve los resultados porque este puerta a puerta luego se gestione mediante un compostaje comunitario etcétera va a servir como bueno creo que creo que puede ser puede tener como mucho impacto a nivel social a nivel ambiental y por último como a nivel económico puesto que el ahorro quizás se ve reducido en cuanto a la recogida y de posición en vertedero la recogida sabes que ya tiene un coste alto por la por el gasto en camiones subcontrata 10 etcétera y luego el tratamiento también cada vez va siendo más caro puesto que la deposición en vertedero está aumentando cada vez es más alta la tasa de deposición en vertedero entonces bueno yo lo consideraría sobre todo en municipios pequeños donde pueda ser más fácil su gestión una vez hemos recogido el residuo orgánico vamos a tener que pensar qué tipo de tratamiento llevamos a cabo aquí traemos el compostaje doméstico y comunitario como opción puesto que el residuo orgánico ya hablaba antes Charlotte en la presentación de cómo se va a intentar trabajar en este proyecto en el cierre de ciclos entonces el residuo orgánico va a ser una perfecta enmienda para la recuperación de suelos que en España además están muy machacados hay mucho mucho trabajo que hacer en ese sentido y luego además si quisiéramos complementarlo con el sector agrario es decir como establecer también sinergias con otro tipo de sectores productivos quizás hasta podríamos trabajar un poco más ese compostaje para llevarlo a realmente una enmienda más compleja que pueda servir como fertilizante y abono el compostaje doméstico y comunitario puede llevarse a cabo tanto en núcleos urbanos densos como rurales y dispersos se puede gestionar directamente desde la administración pero mediante personal municipal pero creo que es muy importante tener en cuenta esta participación ciudadana puesto que de forma voluntaria hay muchas personas siempre que están participando en este proyecto en otras en otras bueno en regiones en las que se está llevando a cabo y bueno también está ahí el punto que puede ser se puede abrir la participación agentes privados estos agentes privados pueden ser agricultores de la comarca que tienen ya como una 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 empresa o una actividad económica que puede ser quien gestione directamente el residuo y evitamos ya estamos consiguiendo no enviar a vertedero tanta fracción de residuos reteniendo digamos en nuestro territorio la parte orgánica que además nos va a servir para seguir nutriendo a nuestros suelos ¿qué ventajas tiene el compostaje doméstico y comunitario? pues que minimiza el transporte reduce la fracción con importante peso y elevada humedad que eso hace que tenga más peso y bueno reduce los costes para las administraciones locales se hace una descentralización de la gestión del residuo es decir se va a gestionar ya desde el sector municipal y primario y luego que puede ser además puede existir modalidades en las que se haga un contratamiento tanto de residuo urbano como agrícola y perdón que ahí no se me ha colado y ganadero ¿vale? que esto puede ser muy útil puesto que a veces el residuo ganadero genera mucho impacto y podemos ver como sumando fracción verde más residuo ganadero más agrícola más urbano podemos tener un compost de excelente calidad y en ese sentido también hay muchos trabajos que si alguna entidad tuviera es que este tema es tan amplio que resumirlo una hora la verdad es que cuesta pero si alguien quisiera más información ejemplos más concretos o cualquier tipo de consulta yo estoy a disposición ¿vale? por si ir os traigo aquí voy a compartir ya brevemente unas buenas prácticas no sé si Charlotte quieres primero compartir la del desperdicio o ya que tenemos quizá la mente en residuos a cabo que no tardo mucho y vale bueno me gusta mucho por ejemplo el plan revitaliza es gallego está en la comunidad autónoma de Galicia y la verdad es que para mí es un acierto creo que podría ser muy replicable en Guadalajara por lo menos en algunas zonas aquí se detectó que había un gasto energético gigante porque la población era muy dispersa y núcleos muy pequeños entonces se optó por descentralizar un programa de descentralización bestial en el que se fueron haciendo como islas de reciclaje sobre todo para el bioresiduo ¿vale? entonces este es el plan revitaliza y se lleva desde la administración pública os animo ahí a meteros en la web y que curioséis luego bueno esto es un poco no es tanto centrado en el bioresiduo pero sí es una campaña que se hizo desde Cataluña para mejorar la gestión de los puntos limpios se hizo con empresas de inserción laboral y sobre todo se invirtió mucho en en la sensibilización en la en esta parte de comunicación que creo que es todo lo que entra por los ojos de verdad que es que es ya te te ayuda a entender y te ayuda a ser parte identitaria de este de estas actividades entonces bueno y también se trabajaba en la preparación ¿no? también había como un trabajo manual con estas empresas para para mejorar la y aumentar la reutilización de residuos ¿no? luego aquí tenemos otra iniciativa de pago por generación esto bueno pues hace que que te que te a lo mejor los ciudadanos se pueden sentir un poco señalados pero bueno es verdad que incentiva por la pela que no que no generes residuo porque te va a costar más cuanto más generes ¿no? entonces bueno pues aquí esto también se lleva a cabo en Barcelona y podéis echar un ojo ¿no? que este es pagas según cantidad generada de residuos luego otra bueno esta iniciativa se ha llevado a cabo en muchos sitios pues acuerdo para la reproducción de muebles y enseres pues que se ponen se dispone de un espacio para que se reutilicen mobiliarios que la verdad es que esto al igual que con el desperdicio alimentario da mucha lástima ver como hay personas que no tienen apenas cosas y otros que tiran constantemente cosas y los puntos limpios están llenos de enseres que pueden ser perfectamente reutilizados lo que pasa es que a veces la falta la falta de espacios donde sea fácil y ágil depositar estos bueno o llevar estos estos mobiliarios que todavía son útiles pues hace que directamente los llevamos al punto limpio o los saquemos a la puerta de casa con recogida de este tipo luego el Boalow por ejemplo también tiene en la web una especie de mercadillo para favorecer este esta reutilización de muebles y de bienes también por ejemplo otro proyecto que tiene en cuenta la creo que lo hacían con una empresa de inserción también es este José N ambiental que es una directamente gestionado con la con la o sea con la universidad y una empresa la empresa José N que creo que es de inserción y bueno pues transforman todos los residuos orgánicos en abono con el que luego hacen pues desde cestas de la compra aceites esenciales la verdad es que es un proyecto muy bonito este sí que os invito a verlo porque bueno es una es una fórmula de colaboración público-privada que bueno que trae aquí muchas opciones que que pueden servir de ejemplo y bueno luego ya esto es como súper moderno que también costoso que recogida selectiva mediante el uso del móvil que tú tienes como un código de acceso para poder abrir el sería como un sistema de estos de llave pero bueno ya a través del móvil porque ya estamos muy muy esto y conlleva una bonificación también cuando esto es este tipo de sistemas es como puerta a puerta son muy útiles porque realmente involucran a las personas más concienciadas entonces hace que no haya impropios y que pueda ser realmente aprovechado para la agricultura el residuo orgánico que se genera bueno luego os he dejado aquí unos unos enlaces de interés así sobre todo de también como unos manuales para la implantación de recogida selectiva que es como la obligatoriedad más próxima que tenéis como municipios hay varias a nivel Castilla-La Mancha a nivel estatal que se pueden consultar y bueno y luego traía un ejercicio práctico que me caigo aquí para que doy paso a Charlotte y lo podemos ver brevemente de acuerdo después muchas gracias Esther muchas gracias por esta presentación tan interesante y que nos da esa visión de tanto de en qué punto estamos y la necesidad la urgencia de ponernos mano a la obra con estos temas y también esa perspectiva de que pues hay hay muchas cosas que ya se están haciendo y que se pueden que se pueden hacer desde cosas sencillas a cosas más más complejas de hecho el ejemplo y gracias por proponerme entrar antes pero creo que está bien que presente ese ejemplo ahora os traigo un ejemplo de a ver si lo voy a poner en modo presentación primero un ejemplo de de Francia de a ver es que no sé si se ve en modo pantalla sí ahora sí que trabaja justamente un municipio francés que lleva muchos años no porque sea francés sino porque lleva muchos años trabajando tiene mucho recorrido y me parece interesante porque como en esas tres píldoras estamos abordando el desperdicio el residuo y la y la y la compra pública pues está justo trabajando en eso en todos esos aspectos el ayuntamiento de Montsartreau es en el sureste de Francia la diputación de de Alpecote d'Azur la región de Alpecote d'Azur perdón tiene un es un municipio de 10.000 habitantes que lleva pues ya desde los años 90 apostando por la reducción del desperdicio yo me voy a centrar más en este aspecto aquí pero con una con una gran sensibilidad por el tema de la salud alimentaria que ha conllevado a llevar a cabo pues una serie de medidas tomar una serie de medidas en esos diferentes ámbitos la la reducción del desperdicio y también la alimentación saludable y sostenible en los comedores en la restauración colectiva dispone de que eso es un dato importante porque a la hora de trabajar en la restauración colectiva uno de los elementos que puede ser muy favorable es la disposición de cocinas en los en 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 los propios establecimientos escolares ¿no? de donde están los comedores entonces son son tres grupos escolares entre escuelas infantiles hasta hasta colegio con con sus cocinas in situ de gestión municipal en el 2011 habían hecho ese diagnóstico de que había un desgaste un desperdicio de 147 gramos por comensal que correspondía más o menos a la media nacional de unos entre 150 y 200 gramos por plato ¿no? en cada diariamente por plato y a través de una serie de una serie de medidas en cuatro años han conseguido bajar disminuir ese desperdicio dejar en ese desperdicio en 30 gramos por comensal entonces una cosa que creo que es importante reflejar aquí en cuanto a las soluciones cómo se consigue esto retomando también algo que creo que se destaca mucho en lo que ha presentado Esther es que van a la par o casi es más importante la labor de divulgación y sensibilización asociada a las medidas más prácticas que se llevan a cabo entonces pues van todas estas soluciones han sido pues han consistido en hacer un diagnóstico identificar las causas de esos desperdicios contemplando tanto la parte de cocina que ocurre en la cocina tanto por lo que desperdician sino y también porque cuál es la parte de responsabilidad en cocina que origina esos desperdicios también en el comedor y en el propio comedor luego una serie de soluciones prácticas realmente cuando yo las voy a contar vais a ver que son muy al alcance son muy fáciles de implementar requieren recursos humanos sobre todo y mi dedicación pero son sencillas y todo eso como bien os decía asociarlo a unas actuaciones de sensibilización de formación de acompañamiento todo lo que cubre la palabra sensibilización pues desde campañas hasta hasta la formación a las familias a los propios alumnos al personal de estos establecimientos escolares en su conjunto y bueno se ha puesto también el caso de la Casa para Educación y Alimentación Sostenible que esa esa es digamos el pilar vertebrador de todo lo que se hace en ese municipio de Montsartu que apuesta por un lugar un espacio donde se habla de alimentación sostenible y se dirige a diferentes colectivos estudiantiles acogiendo a aulas de niños que vienen a pasar el día centrándose en la educación en la alimentación entonces hay una enorme labor en ese sentido que está además impactando a las familias los padres y madres de esos de ese alumnado de esos niños y niñas de hecho en el 2019 hicieron un estudio para ver cómo todo el trabajo hecho estaba impactando a las familias y el resultado es muy positivo porque el 87% de esas familias se estaban aplicando en el domicilio en las casas todas esas medidas que se ponían en marcha en el en el colegio entonces el diagnóstico del cual se partió en el 2011 fue que había un a nivel de cocina primero una baja anticipación en la gestión de las provisiones y las fechas de caducidad luego que había una sobrevaloración de las cantidades cocinadas que se compraban alimentos con envases inadaptados todo esto pues aumentando la cantidad de alimentos de productos que iban directamente a la basura bueno y en cuanto a luego el desperdicio en comedor pues la parte de responsabilidad en cocina tenía que ver con unos menús no adaptados esos perfiles los perfiles de esos alumnos ¿no? pues alergias religión bueno diferentes perfiles que pues que limitan el consumo de ciertos alimentos y en cuanto a los gustos también alimenticios y el hecho de ofrecer productos principalmente ultra transformados industriales que tampoco están respondiendo al gusto ¿no? de esos comensales en cuanto a la parte de comedor eso es el desperdicio en comedor pues tiene que ver con esto justo la calidad media de los productos y recetas realizados en cocina una presentación poco cuidada o sea todo eso que os presento aquí tiene mucho que ver con el placer de comer ¿no? y también con la falta de sensibilización del público a la alimentación saludable y de calidad unas porciones que no están adaptadas a los apetitos y las condiciones de comida que tiene que ver pues con un momento muy comprimido en el día ese momento pues como de corta duración y las condiciones también la calidad sonora el ambiente que hay en los comedores que reduce esa relación de placer ¿no? de los comensales en ese momento ¿no? y que pues quita reduce el hambre y el apetito ¿no? y bueno también algo muy importante que se observó es que había muy poco acompañamiento de calidad de los jóvenes en el comedor ¿no? pues monitores que ayudasen que acompañasen a los comensales en ese momento entonces unas soluciones muy prácticas que se han puesto en marcha tenían que ver por un lado con las porciones la manera de presentar el producto a través de porciones de diferentes tamaños se dice pues petite fin grande fin ¿no? poca hambre mucha hambre no obviamente ahí con mucha vigilancia también de la profesional o de profesional dietista en cuanto a las cantidades porque hay unas recomendaciones nacionales pero se observó que había como un sobredimensionamiento de esas recomendaciones entonces que se se privilegiaba proponer porciones adaptadas al apetito del niño o la niña con la posibilidad de repetir ¿no? entonces ahí también a nivel de sensibilización al alumnado ¿no? a la hora de comer pues era muy importante simbólicamente tenía mucho impacto ¿no? y el responsabilizarse a la hora de elegir qué tipo de tamaño o de porción convenía y luego al finalizar la comida la utilización de un sistema de pesaje diario de los alimentos desechados bueno a través de campañas porque eso no lo hacen todo el año lo hacen como en un periodo de dos meses por ejemplo en el cual diariamente los alumnos pesan sus alimentos por componentes creo que eran cinco cubos por entrantes el plato principal o separando la carne o la la proteína animal el postre incluso estaban sugiriendo que un cubo específico para el pan podía ser interesante o sea todo lo que se pueda así dividir ¿no? o seleccionar y todo esto de cara a que por un lado otra vez el hecho de que el alumnado haga esa labor pues permite esa toma de conciencia ¿no? porque además luego esos resultados ya se difunden ¿no? de ver la progresión del reciclaje la reducción de 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 ese desperdicio como parte de su sensibilización ¿no? su concienciación y luego también para un efecto también de de readaptación de la receta las cantidades los ingredientes pues todos esos esos resultados de pesaje se analizan por por el equipo de la dietista dietista perdón y una comisión de menús en el que valoran que si hay un más de un 8% de un de un componente desechado se rectifica la receta y o sea se puede rectificar o bien la receta o bien las cantidades o bien algún ingrediente en cuanto a a la a lo que se hace en en la cocina también que se ajustan las cantidades con una inversión pero eso ha sido más más tardío eso era bueno este es un proyecto que visitamos en en junio en junio del año pasado y en el cual nos comentaban que habían invertido en en un horno que permitía calentar con más rapidez en caso de tener que adaptar ajustar en el momento las cantidades aumentarlas y así pues prever unas cantidades más ajustadas en principio con esa posibilidad de aumentarlas y y bueno esto como como así para trabajar la parte del desperdicio y la prevención de ese residuo orgánico a través de la responsabilización de los alumnos y la implicación de todo el personal de cocina monitores dietistas etcétera y pero esto es sin es sin abordar los el conjunto del proyecto porque implica otras dimensiones como os comentaba estaba este lugar simbólico y y referencia ¿no? lo llaman como un lugar faro en el municipio referente a la alimentación sostenible y responsable y también toda la hay otra dimensión muy interesante pero que no que no no me voy a a expander aquí que tiene que ver con la incorporación de productos ecológicos y de cercanía están en 100% ecológico y gracias hasta aquí se ve que el trabajo en la reducción de desperdicio no es solamente interesante por reducir el desperdicio sino también por generar unos ahorros de coste que permiten incorporar productos y trabajar los menús con un enfoque de calidad mayor y pudiendo acceder a productos pues más más costosos como es el producto ecológico o de cercanía luego tienen otra iniciativa que permite abastecer en muy cercanía es decir localmente en el propio municipio disponen de un terreno de gestión municipal cuyo agricultor principal forma parte de la plantilla del ayuntamiento está contratado por el propio ayuntamiento abastece a los comedores y al y todo ese residuo que sea pesado y reciclado luego se se reincorpora como en vienda como en esos huertos municipales entonces aquí tenemos un un proyecto muy integral que 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 contempla ese cierre de ciclo si necesitáis más información sobre este proyecto os puedo compartir páginas porque hacen una gran labor de divulgación en diferentes idiomas con perspectiva de replicar esa experiencia en todos los municipios interesados así que si necesitáis algún contacto o más información no dudéis en pedírmela vale no sé si tenéis alguna pregunta sobre sobre esta experiencia o lo que ha comentado antes Esther veis factible implementar algo así en vuestro municipio bueno en el caso de Yolanda y bueno y como bien decían como ciudadana a lo mejor no de de Guadalajara no sé si vives ahí no a mí me parece muy interesante esto que has explicado claro se podría hablar a lo mejor con el colegio y mostrárselo y está interesante hay un montón de ejemplos que la verdad que se pueden vamos utilizar para para intentar llevar a los a otros a otras zonas vamos y Esther quieres retomar el ejercicio no sé si Yolanda por ejemplo está escuchada un teléfono bueno puedo hacer una lo que no es esto claro como a ver la la cuestión es que la pasada sesión empezamos a hacer como para intentar proponer proyectos en torno a lo de ese 12 desde la administración pública comenzamos a hacer un ejercicio práctico que consistía en el diseño de un proyecto entonces bueno pues claro ahora se queda a lo mejor un poco colgado puesto que puede hacer un repaso rápido no no quizá y no sé si me parece bien porque Yolanda no estuvo el martes por ejemplo vale pues dame un segundo que voy abriendo bueno voy a ir diciendo al ordenador que me comparta como tarda un rato uno ah mira ahora lo he hecho rápido ah vaya pues me voy preparando todo aquí lo tengo venga esto así vale venga pues por no intentar no alargar mucho más la la sesión lo voy a compartir muy rápido estos materiales los vamos a dejar si los por si queréis utilizarlos el ejercicio consistía voy a explicarlo muy rápido rápido pero bueno el ejercicio consiste en elaborar un proyecto desde un municipio en torno a lo de S12 como hemos ido viendo aunque nos falta la parte de la compra pública es un objetivo muy transversal y que además al final actuar en una de las tres metas que vamos a ver puede ser actuar en las tres o sea poner el foco en cualquiera de ellas puede suponer que estemos actuando en todas vale entonces bueno como ejercicio práctico esto estaba dividido en cuatro fases y la primera el paso uno es el aterrizaje contextualización para ello bueno traemos como arranque del proyecto elaborar una matriz DAFO supongo que estáis familiarizados pero bueno básicamente es esta plantilla en la que vamos identificando necesidades que debo evitar que recursos tengo que puedo aprovechar y luego esto lo vamos a traducir en estas mismas casillas como debilidades amenazas fortalezas y oportunidades aquí vais a tener como un ejemplo en torno a que es un ejemplo de un municipio cualquiera que tiene pues estas necesidades que no tiene recursos que la gestión tiene un contrato largo como amenazas pues que la población tiene resistencia al cambio que el coste del residuo cada vez es más alto entonces ¿cómo voy a hacer como municipio con mi tal que fortalezas pues a lo mejor estoy en un torno rural bueno no sé esto tenéis que bajarlo a vuestra realidad ¿no? y con esto con esta batería de reflexiones pues pasamos ya a pasarlo a esta debilidad de esa amenaza no están o sea son dafos son momentos diferentes no es que en el ejemplo de a ver a lo largo de para evitar que este proyecto fuera tal cual y para intentar motivar que hagáis esta reflexión en vuestro propio municipio en los ejemplos de los pasos de ejercicio práctico no es un proyecto todo el rato son diferentes ¿vale? para que veáis ejemplos que os inspiren pero siempre basándose en vuestra realidad bueno ¿con esta dafo que conseguimos? pues ya ir elaborando un proyecto a nivel narrativa ¿para qué puede ser interesante esto? muchas actuaciones que queramos llevar a cabo las podemos hacer desde la administración pública en alianza con una entidad privada o lo que sea y podemos intentar ir a por subvenciones y financiación externa entonces este tipo de trabajo previo que lleva bueno que necesita dedicación de tiempo puede ser muy útil porque nos va a ayudar a elaborar muy bien el discurso y a identificar muy bien qué queremos y cómo vamos a hacerlo ¿vale? entonces siempre después de cada de cada propuesta pues vamos a ir elaborando en plantilla ¿no? pues he decidido elaborar un proyecto sobre esta temática porque pues en mi municipio tengo un gasto muy alto en residuos no me lo puedo permitir o porque tengo esta obligación legal ¿no? como hemos estado viendo eso puede salir en nuestro dafo ¿vale? y vamos construyendo la narrativa ¿vale? pues este sería como el primer paso ¿no? la realización del dafo como segundo paso vamos a definir como objetivos y agentes para esto esto ya lo comenté en la sesión anterior ya lo siento para quienes repetís pero bueno vamos a intentar eso encontrar objetivos y agentes para trabajar los objetivos trabajamos con el árbol de problemas y este árbol de problemas lo vamos a convertir en un árbol de soluciones que quiere decir identificamos una problemática principal en esto es importante dedicarle rato para hablar con propiedad luego a la hora de diseñar proyectos cuando encontremos un problema vamos a buscar qué lo causa y qué consecuencia tiene ¿vale? con esto ¿qué vamos a conseguir? que ese problema lo consigamos en un objetivo ¿no? cambiándole simplemente la negatividad por la positividad por ejemplo vamos a conseguir pues eso trasladar el problema en objetivo y vamos a tener como causas objetivos específicos y como logros los resultados que estaban siendo las consecuencias ¿no? o sea que actuando para verlo más me explico un poco mal para verlo de una forma un poco más clara podemos tener el problema de basura en las calles como causa falta vertedero falta contenerización y como consecuencia tengo mal olor ¿vale? pues eso lo podemos traducir en mi objetivo va a ser tener calles limpias como objetivo específico es abastecer de contenerización a las calles y como resultado voy a tener una mayor higiene ¿vale? una mejor calidad de vida de la ciudadanía ¿vale? esto es un ejemplo como muy sencillito este ejemplo es otro diferente tiene que ver con un proyecto de salud no tiene nada que ver con esto pero no estás enseñando la pantalla ¿verdad? Esther ¿o sí? ah sí ay no me digas es que no sabía si es que estabas hablando en referencia es que entonces espera voy a compartir mi pantalla porque se dejó de compartir cuando cerré la presentación eso es desde que hablaste del árbol de problemas sí bueno pues ahora estoy yendo toda mi pantalla perdón pues mira estaba aquí y estaba este era el árbol de problemas bueno pues por lo menos os enseño esto lo de la problemática causas consecuencias lo vamos a traducir en objetivo con objetivos específicos y logros yo os traigo el ejemplo de vaso en las calles ¿vale? este sería como lo que estaba comentando y este es el que os decía que tiene más que ver con un tema de salud pero bueno es un árbol muy completo pues bueno pues puede servir de inspiración vale los objetivos los objetivos ya los podemos traducir a nuestro proyecto en papel ¿no? que va a ser el objetivo principal es este con los específicos de estos otros y vamos a hacer un mapeo de agentes como pues usando pues usar una metodología que está de la diana en la que vamos a ver identificar actores primarios secundarios y terciarios se me ha encargado el ejemplo ahí perdón y después vamos a colocarlos en la matriz de agentes la matriz de agentes va a identificar la influencia y el interés y lo va a llevar desde la influencia e interés bajos hasta influencia e interés alto y con esto vamos a identificar vale ahora os pongo el ejemplo que es un listado de agentes tengo todos estos que van a estar fluctuando en el proyecto y luego voy a decir vale los primarios son los internos y locales secundarios regionales estatales los terciarios los internacionales la población por ejemplo y una vez coloque a todos estos agentes dentro de la matriz voy a ver voy a identificar cuáles son mis agentes clave los vulnerables los críticos y los no prioritarios con esto ya puedo llevarme a la narrativa quiénes son los más influyentes quiénes son los más vulnerables vale voy a hacer ya como identificación de ya me va a dar ideas para ver cómo qué medidas reparatorias compensatorias voy a incluir en el proyecto para evitar males mayores vale y ahora ya pasaríamos a este paso que ya no que esto ya no lo compartí el otro día a ver estoy en el 3 que esto vamos a identificar vamos a hacer el prototipado del proyecto voy a ir muy rápido la verdad que no sé bueno tan rápido esto es un poco pero bueno yo os animo a que si cogeis esta metodología y os ponéis como un proyecto de verdad que nos preguntéis que para eso también estamos en este ejecutando este tipo de iniciativas y entonces en el prototipado lo que vamos a definir son las acciones del proyecto y esto es quizá una de las partes más complejas del diseño del proyecto vale porque tenemos que analizar las alternativas para alcanzar los objetivos específicos y vaya a haber acciones excluyentes y otras complementarias va a haber que valorar que criterio vamos a tener que darle valor a criterios y en base a eso pues vamos a valorar las alternativas y seleccionar las más óptimas entonces tenemos una plantilla de objetivo específico acción 1, 2, 3, 4, 5 y para las acciones que son complementarias y excluyentes vamos a plantear alternativas esas alternativas las vamos a poner coste repercusión con la intención bueno y todos los criterios que se les quiera dar con la intención de poder puntuarlas evaluarlas vamos a hacer como una matriz para darle valor y poder como cuantificar de alguna forma aspectos que a veces son un poco cualitativos pues bueno pues darle valor y puntuación y bueno y esto y vamos a definir las las acciones ya con los agentes agentes ejecutores financiadores opositores con toda esta con la matriz de agentes que habíamos hecho antes perdón que estoy queriendo ir rápido y al final me estoy liando más y no sé si bueno vamos que aquí ya vamos a traer que que hemos seleccionado a qué acción hemos seleccionado y a quién estaremos ejecutando en contra financiando vale para hacernos un esquema de lugar entonces la alternativa de ejecución va a ser la actuación realmente seleccionada y como actuaciones complementarias para poder cubrir todos los obstáculos y problemáticas que surjan en el camino pues vamos a identificar las complementarias vale de aquí vamos a traer tareas vale ya teníamos identificado los esto es como una matriz de marco lógico nos centramos en este resumen de objetivos vale que vemos los logros o resultados que hemos identificado en el árbol el objetivo principal que también está identificado como problemática inicial del proyecto las acciones que las acabamos de definir y ahora definiremos las tareas esta matriz de marco lógico ya os adelanto que tiene como sistema de evaluación vale que irá posterior identificada para cada una de las actuaciones bueno estos son simplemente como plantillas donde podemos vamos a ir incluyendo toda nuestra nuestra narrativa y también luego vamos a colocar todo esto en el tiempo pues esta acción conlleva estas tareas y las voy a ejecutar si el proyecto dura x meses en el mes 1, 2, 3, 4 perdón todo esto se me ha colado aquí vale no es que venía vale esto es el ejemplo vale de todo lo que acabo de explicar y rescataba un poco el mapeo de agentes etcétera y árbol de problemas para ver cómo de los objetivos específicos se conseguían mediante acciones vale y están tenéis aquí puesto algún ejemplo vale para ir completando todas estas plantillas vale que no me paro para para no gastar mucho tiempo pero así creo que os puede ayudar si queréis utilizar esta esta metodología vale para bueno pues para hacer vuestro propio proyecto vale con cronograma con con todo y por último nos quedaría para tener un proyecto 10 a ver si estoy aquí sí realizar incluir en en la planificación del proyecto la evaluación y el seguimiento y para esto necesitamos pues indicadores y medios de verificación vale entonces bueno pues este en este apartado pues voy contando cómo y por qué es importante el hacer el seguimiento de de un proyecto que bueno que es que ha de ser continuo y permanente tiene que ser también como una evaluación que permita evaluar tanto como objetivos más a corto plazo como más a largo plazo en el tiempo ¿no? bueno es que esto es como mucha teoría es que ya es la una así que como creo que tampoco tiene mucha trayectoria meter mucho contenido de esto en esta sesión nada os dejo aquí estos materiales los voy a dejar los podéis leer como con más calma vale para que veáis bueno pues este este esta teoría sobre indicadores y monitoreo y hasta aquí me me voy a quedar para dejar un breve espacio de de comentar y y reflexión conjunta muchas gracias Esther nada bueno no sé las personas que estáis aquí presentes unos minutos antes de cerrar si tenéis alguna pregunta o o también bueno como administraciones o como ciudadanos y ciudadanas de situados en en la provincia de Guadalajara si si nos queréis compartir vuestra visión de de lo que veis más fácil de aplicar de poner en marcha o o donde veis no bueno desde la visión de de Castilla la Mancha en cuanto a cómo trabajar con las administraciones locales bueno lo dejo bastante abierto no a a lo que consideráis así interesante de compartir si tenéis algo así importante decir yo no sé si Yolanda bueno como eres la única que representa una administración local bueno yo tampoco es que represente pero bueno a mí me han parecido muy interesantes las iniciativas y yo creo que interesante empezar desde lo local sí por ejemplo en 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 vuestro municipio veis que hay algún potencial bueno iniciativas cercanas a uno de esos ámbitos que sea la en el ámbito de la gestión de residuos de de la alimentación por ejemplo esto de la recogida puerta a puerta me ha parecido muy interesante que podría ser una cosa que se podría mirar y estudiar en un municipio pequeño eso tiene que ser algo fácil de implementar Yolanda vosotros tenéis la recogida mancomunida mancomuna la lleváis lleva el consorcio de residuos yo creo que eso es diputación y la y que cuántos habitantes tenéis en el municipio mil vale porque bueno yo no sé creo que una opción o sea si os animáis a hacer un puerta a puerta podríais intentar por lo menos pues eso compostar en la parte orgánica claro tenéis actividad agrícola en la en la cercanía o en el propio municipio sí claro hay agricultores y sí por eso que esa me ha parecido una iniciativa que se puede hacer realmente pues ahí hay programas de hecho en Castilla-La Mancha se ha llevado a cabo no tengo de memoria en qué municipios pero se han llevado proyectos de agrocompostaje que bueno consiste con una facilitación o más bien que los agricultores locales adquieran formación y que se que se hagan gestores de residuos que sería de residuo orgánico y son los que directamente tratan la materia orgánica pero es como un requisito muy importante que previamente haya suficiente concienciación para que vaya sin impropios porque si empezamos a echar en la orgánica pilas tal pues ya el agricultor con eso no puede hacer nada pero sí que existen empiezan a existir iniciativas que a mí creo que a nivel así de municipios pequeños son muy interesantes sobre todo donde hay actividad agrícola en la que a lo mejor a través de un contrato tiene que haber cierto condicionante para que ambas partes puedan funcionar pero bueno pues que es que es el agricultor quien directamente hace un tratamiento y puede ver incrementada también su renta de la actividad económica que a veces van un poco ajustados entonces bueno pues puede diversificar su su actividad económica con esta con esta fórmula es interesante conocer a ver algún municipio algo que lo hayan puesto ya en marcha y como contactar con ellos o que vaya por delante claro podemos recoger yo sé que se ha hecho o sea hay como una una formación que es maestría agrocompostadora que va dirigido precisamente a pequeño agricultor para poner esto en marcha y por ejemplo en Sigüenza Charlotte ¿te acuerdas? intentamos mover un proyecto en esta línea y bueno que hay ayuntamientos también que pues que están más predispuestos a a este tipo de actuaciones y podemos hacer una revisión a ver qué hay qué se está llevando a cabo yo hace muchos años recuerdo ponernos en contacto con una asociación se no me acuerdo cómo se llamaba que hacía esto del puerta a puerta lo que pasa que el proyecto era luego era un poco caro pero te hablo de hace muchos años que ahora ya que la población está más concienciada o se la puede concienciar se podría volver a intentar algo así sobre todo en municipios pequeños que se o sea que hablar con cercanía o sea yo creo que si es tu vecino el que está cultivando los tomates con la basura a lo mejor te cuidas de no echar la cáscara o sea el envase de yogur por ejemplo a la orgánica o sea que esas cosas cuando yo creo que cuando más se pierde el ciudadano en el tema de la separación es cuanto más lejos se ve de la administración pública si vea o sea yo por ejemplo he trabajado en Madrid en el vertedero y claro eso es que meterle mano ahí es una tarea que va a llevar muchísimo tiempo porque el ciudadano está muy alejado de lo natural de lo que luego se hace en las plantas de tratamiento entonces pero en municipios pequeños creo que hay una oportunidad gigante para ahorrar y para hacer las cosas muchísimo mejor yo veo que se puede claro haciendo una campaña de información de concienciación de poniendo los recursos se puede conseguir porque al final eso es eso el desperdicio es verdad que se puede reutilizar pues habría que que hacer nos tomamos nota Yolanda para hacerte llegar a alguna vale alguna iniciativa cercana si alguien más quiere compartir algo antes de cerrar vamos cerrando no bueno pues muchísimas gracias por haber asistido a esta segunda sesión os recuerdo que el martes que viene está la tercera enfocada en el en el subobjetivo de lo de ese 12,7 no punto 7 de compra pública verde bueno estamos abordando por tema pero todo está como muy transversal y se puede trabajar en diferentes aspectos como habéis visto con el ejemplo que os he enseñado estos diferentes ámbitos en un mismo proyecto y bueno espero que que podáis acudir también el martes os mandaré el enlace de nuevo al el enlace suma a esa sesión y si podéis darle difusión dentro de vuestra administración o a las administraciones locales que conocéis donde tenéis pues el contacto si podéis hacerlo en vuestras redes sociales y si os parece interesante compartirlo pues agradecemos el apoyo en esa difusión también habrá otra actividad en abril de cara a visitar una iniciativa no la tenemos cerrada del todo así que en cuanto en cuanto la tengamos os os enviaremos toda la información para participar vale vale pues muchas gracias muchas gracias gracias a vosotras y espero hasta el martes hasta luego hasta luego hasta luego no 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 no